Este, el rega avisó que está trabajando, sí, tiene que terminar con un trabajo y bueno, esperando unos cuantos días de lluvia que arrancarían a partir de mañana pasado y hasta el jueves, viernes no pararía, entonces hay que terminar los trabajos y si se trata de pintura al aire libre, ni abremos. Para mí un placer, como siempre, estar con el amigo Juan Oscar, para la chica Juanchito. Juanchito, listo. ¿Cómo andás, amigo? Buenas tardes, bien, bien, bien. Bueno, ha vivido el fútbol en toda su intensidad, con, primero y principal, desde el lunes pasado teníamos un pro de abierto con lo que había sido Argentina. Ajá, tenés razón. Donde dio cátedra al gran Messi Salud. Es una lástima que ya la vida, el tiempo no para, pero es un... fabuloso, fabuloso. Si fuera lo único que no para, Juancho, hay otras cosas que no paran y es peor. Y pues justamente el tiempo no para. Bueno, pero, no, fue fabuloso. Un tipo que tiene 37 años, jugaba como que en la selección de Bolivia, por más que digan en Bolivia, pero se está rearmando de nuevo y tiene... No, ya le pegó un susto a más de uno. Por eso, y son pibes de 23, 24 años, o 21, o qué sé, entre 24, 25 años. Bueno, y este lo reventó porque dio asistencia y tres goles. Uno de los mejores partidos. Sí, 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 a un nivel, pero altísimo y con 37 años, o sea, casi no estaría, no está en discusión, pero bueno, por ahí siempre alguno puede haber. Bueno, pero vamos a tener... El mundo, el mundo. Antes de fin de año. El último partido. El último partido. Y también se jugó, donde hicimos prode, fue en el fútbol de primera. Local. Sí, sí, en el fútbol de primera. Así que vamos, Juancho, a pasear por el prode del fútbol de primera. Ah, ahí tú. De la liga profesional que tienen la suerte, me dijeron que cuando vino el chiqui, cuando vino el amigo, su amigo personal, Tapia, el chiqui Tapia, le preguntó a usted y usted le dijo, no metas más descenso. Una cosa increíble. Sí, pero si usted se lo dijo y ahora... El otro día escuché una grabación de unos 5 o 6 años atrás, cuando dijo que a lo sumo podía haber entre 18 y 20 equipos. Ahora 30. Y ahora 30 y sin descenso. No sé. Yo no sé si es un chiste o qué, pero es un torneo como que va a dar lo mismo. Porque tiene que haber un castigo para que termine último. Sí, sí. Porque si no... ¿Será porque Boca está perdiendo mucho? No. No. No, no, no. Boca, Boca, River, Racing, esos siempre van a estar, por lógica, pura arriba. Pero lo único que lo va a incentivar es la entrada en las copas. Pero después, lo del número 21 o 22 para abajo es como si salí por el orgullo. No, no, no. Y aparte ya notás los partidos que ya no son lo mismo. En un fin de semana ya se notó. Y claro, porque al no haber descenso no hay ninguna obligación. Qué sé yo. Puede ser que no sé. ¿Escuché algún partido? Sí, escuché Racing, escuché... Bueno, ahora cuando lleguemos a esos partidos, usted me va a contar. Yo le cuento. Primer partido, Riestra, dos Atlético Tucumán cero. Se está cayendo a pedazos. Uf, se está totalmente desarmado. Un Atlético Tucumán que, bueno... Yo ahí le puse Tucumán. Usted le puso Atlético Tucumán, Matías se fue por el empate, yo me fui por Riestra. Ah, sí. Y yo le puse por más que nada, bueno. Está bien. Primer puntito. Adentro. Ahí Josecito le iba ganando. Adentro. A los dos le iba ganando 1 a 0. 1 a 0. Pero después venía el partido Sarmiento, Gimnesis y Grima de la Plata. ¿Y ese qué pasó con eso? Empataron. Empataron. ¿Y ahí a Ramón de vuelta? ¿Usted sí? Yo sí. ¿Usted le puso Sarmiento? Sarmiento de Junín. ¿Matías quién le pusiste? Muy bien. ¿Y José quién le puso? Eh, Sarmiento. Muy bien. Sarmiento. Le erramos los tres. Afuera. Le erramos los tres. Ah, también el lunes pasado estábamos nosotros tres, o sea que... Sí, 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 así que... Tricota. Así que, este... Ahí seguía ganando 1 a 0 yo. En el otro jugaban Central Córdoba de Santiago del Estero, Independiente Rivadavia. No sé cómo salieron. Ganó Central Córdoba de Santiago del Estero. Capaz que ahí la pegué. Muy bien, Cuancho. Capaz que la pegué. Usted la pegó. Matías, no sé por qué se fue por Independiente. Me parece que yo lo cargué porque desde que está el ex de Boca... Ah, el buen izquierdo de Boca, el... No me acuerdo. Villa, Villa. Villa, Villa. Sebastián Villa. ¿Y desde qué? Fiel a los jugadores de Boca. Ah, que fanático de Boca. Se fue, se fue por Independiente Rivadavia y yo me fui por Santiago del Estero. Entonces, 2 a 1, José. 2 a 1. En el otro partido jugaba... Lanús recibía a Independiente de la Villaneda. Ganó el Javito Rojo ahí. Los tres nos fuimos en honor a Bacari. En honor a Bacari. Ah, bueno. Treador. Ah, no sé cómo está el muchacho. Uno. Uno. El primer punto que hace... Tres, dos, uno. Ahí está. Tres, dos, uno. En el otro... Usted y yo nos vamos... Ah, no, mire usted. Yo me fui por el empate. Usted se fue por River. Matías se fue por Belli y yo me fui por un empate. Me acuerdo, me acuerdo. Cuatro a dos. Así que usted se fue por River, no sé por qué. Sí, sí, no. Matías se fue por Vélez. Sí, sí. Y yo me fui por un empate. Tampoco no sé por qué, porque Matías se fue por Vélez. No, eso sí se lo puedo asegurar. Ajá. Así que ahí ya iba ganando, quien les habla, cuatro a dos. Cuatro a dos. En el otro jugaba Belgrano Platense. Usted se iba por un empate. Ah, y ganó Calamar. Matías y yo nos íbamos por Belgrano. Oh, afuera. Y ganó Calamar. No sé por qué no le puse a Calamar en esa mesa. No sé. Bueno, ya está. En el otro jugaba Racing, Defensa y Justicia. Ahí ganó Racing. Cuatro a dos. Usted y Matías se fueron por Racing. Bueno, está bien. ¿Usted qué puso? Empate. Bueno, está bien. Cuatro a tres. Cuatro a tres a dos. En el otro nos fuimos todos por boca. Oh, yo le pedí perdón a todos los espíritus de River, a la Bruna, a todos. No, Tigre 3 a 0 rompió. El pro de... No, no, aparte... No, no sé. Vio que siempre se dice que técnico nuevo no pierde. Tire las manos. ¿Qué va a ser? Ay, Gabo. Terminó con ese precepto, Gabo. Yo estuve en Pergamino y hay un chico que es sobrino de Isla y es muy fanático de Boca de Unión. Y me dice, ya tendría que renunciar. Le digo, no, pero un rato. Después lo renunciamos, pero espere un poco. Pará, pará. Hay tiempo. En el otro partido jugaba Huracán con Unión. Ganó el Globo. Ganó el Globo. Usted y Matías se fueron por Huracán. Yo me fui por un empate. Igual. Pero ganó el Globo ahí... Ahí con los justos. Qué campaña en el Globito. Pero vio... Viene fabuloso. Pero vio en qué tiempo de juego hizo el gol. Y después en los últimos diez minutos que adicionaron. A los últimos diez minutos que... Sí, 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 me lo escuché. Así que hasta ahí iba a ganar. El empate estaba bien. Ahí sí. A los once minutos... Uh, claro. ...del juego adicionado. Gol de penal, para mejor. De penal. El tiempo, dila. Argentino Junior le ganaba a Talleres. Ah, no sé cómo. Ah, no sé. Y el único que la pegó fue usted. Ajá. Bueno, pues ya estamos casi empatados ahí. Pero, Dios, cómo... Están muy nomás. Cómo fui perdiendo. Ajá. ¿Eh? Este... Eh... En el otro jugaba Estudiantes de la Plata frente a Instituto de Córdoba. No sé qué pasó con ese. Ganó Estudiantes. Ganaba 3 a 0. Casi se lo empata. ¿3 a 2 terminó? Terminó 3 a 2. Terminado. Este... Usted se fue por Instituto. Ahí va. Por los colores. Está bien, porque... No, no. Estaba en la disyutiva, pero... Porque son iguales. Vale. Parecido. Claro, pero ¿se acuerda que dijimos? Sí, sí, sí. Y usted dijo... Bueno, pero ya había puesto Instituto, se quedó. Sí, sí. Ah, me acuerdo, me acuerdo. Matías y yo nos fuimos por Estudiantes. Ajá. Adentro. En el otro partido, los tres nos fuimos por Central. Oh, casi pierde. Empató 1 a 1 con Banfield. No, eso me enteré anoche. Iba ganando 1 a 0 Banfield. Ajá. Godoy Cruz le ganaba a New... Ah, sí, lo dijimos. ...2 a 0. Me pensé que la metimos. Los tres. Exactamente. Y el último partido, San Lorenzo le ganaba a Barraca Central, con el precepto de que técnico nuevo no pierde. Ajá. Ah, hasta... Ganó San Lorenzo. Ganó San Lorenzo. No sé qué pusimos ahí. Eh, usted y yo empate. Ah. Para no... Para que no sigan fiando el azul. Matías la clavó en el ángulo. ¿Qué le mandó San Lorenzo? San Lorenzo. Mirá vos. ¿Sabe cómo terminó? No. Usted 6 puntos. Matías 6 puntos. Y José 6 puntos. Ah, 6 por 6, 36. 18 en total. ¿Qué me cuentas? Eh, bueno, fue lindo, fue lindo. ¿Sabe dónde desempatamos? Ah. En... En la eliminación de... De la Comebol, de la Copa... Libertadores. La Copa para la clasificación. Así es, para el Mundial. Ay, no sé cómo anduvimos ahí. ¿Eh? Y a Argentina la pusimos, pero después los otros no sé. A Brasil le puse. Ahora que me acuerdo. ¿Cómo, Juancho? Que a Brasil yo le puse ganador, me parece. Bah, no sé. Me parece que sí. El amigo Juane de Ángeles me está mandando cena a beneficio de los bomberos voluntarios. Este viernes. Menú, pollo con ensalada y postre. Hay que llevar cubiertos. Servicio de bufet en el cuartel de los bomberos. Cupos limitados. Y claro, porque medio, medio... A Chicogia. Sí. No sé, serán 100 personas. 10 mil pesos. Una vez fui. Una vez fui. Muy lindo. Una atención fabulosa. A mí es la primera vez que me invitan. Fabulosa. Yo fui, no me acuerdo. Pero en el arado tren atrás fuimos. Bueno, ¿usted le tiene que pedir permiso? No, no, no. Ya tenemos, ya creo que Rosalía ha reservado. Sí. Sí, sí, sí. Porque le mandaron un mensaje y seguida. Miren, miren. No, yo recién a las 21 y 30 horas. Se trata de bomberos, creo que... No, no, está bien, pero miren la primera vez que me invitan. No, no, pero... Por eso no fui nunca, Juancho. No, no, no. Yo, pero te digo que la atención fue buenísima. La vez que fui, fue muy, muy bueno. Muy bueno. Tire la mano, Juancho. Muy, muy bueno. Bueno, vamos con la Comebol. Es para ir, eh. Vamos con la Comebol. A ver si desempatamos, Juancho. A ver si desempatamos, lo busco. Aparece como eliminatoria Comebol. Nos quedan dos fechas, eh, para terminar el año. Sí, sí. Bolivia le... No, este no es, Nicolás. No, no. Ahí está, la décima fecha, fue. Colombia le ganaba 4-0 a Chile. Bueno, ahí me parece que la pusimos todos. Los tres la pusimos. Sí, señor. Dicen que el que mejor anduvo ahí fue Matías. ¿Será por la juventud? Lógica pura. Lógica pura. Lógica pura. El segundo partido, el único que la pega. José. Usted se fue por un empate. ¿Quién era? Paraguay-Venezuela. ¿Y eso qué pasó? Usted se fue por el empate. Ajá. Cuénteme por qué se fue por el empate. Paraguay-Venezuela. No sé, no me acuerdo. Por tirar algo, no. Matías se fue por Venezuela. Y yo me fui por Paraguay. ¿Por la naranja? No, pudo estar cerca de corriente ahí. Paraguay ganó 2-1. Usted, sí. Va a entrar al Mundial, Paraguay. ¿Sí? Sí. Bueno. En el otro... Está bien. Jugaba Uruguay-Ecuador. ¿Qué le puso usted? No me acuerdo. Le había puesto empate. No. Ganador Ecuador. Se fue por Uruguay. ¿Por Uruguay? ¿Qué pasó con eso? ¿Usted, Matías? ¿Se acuerda? Uruguay. ¿Y ganó Uruguay? ¿Y José por quién se fue? Empate. Por Uruguay. ¿Y qué pasó? Empatar. Pues le ramos todo, ¿eh? Afuera. En el otro partido jugaba Argentina-Bolivia. Bueno, ahí la pegamos. Ahí sí. No, usted se fue por Bolivia. Sí, me parece que sí. Ganamos 6-0. Ahí la pegamos todo. Y en el último Brasil, 4-0. Bueno, ahí la pusimos. La pegamos todo. Habremos hecho 2-3 ahí. 3-3. Usted hizo 3 puntos. De 4 hizo 3. No, 5 era. No, de 5 hizo 3. Matías hizo 3. No. Y yo hice 4. Bueno, así que fue 10 a 9. En total. Así es. Usted tenía 6 más 4, 10. Nosotros 3 cada uno. Marcamos la diferencia ahí. La próxima fecha. A la final. A la final. Comebol, Venezuela-Brasil. Paraguay-Argentina. Ecuador-Bolivia. Uruguay-Colombia. Perú-Chile. ¿Argentina dónde juega? En un cancha de Paraguay. Ajá. Uh, Paraguay. Viajamos a Paraguay. Dos partidos seguidos Paraguay de local. Sí, sí. Ah, claro. Y por sorteo. Este, y la última fecha de este año, Bolivia recibe a Paraguay en la altura, Colombia a Ecuador, Argentina a Perú, Chile a Venezuela y un partidazo, Brasil-Uruguay. Sí, pero Brasil va a ir levantando de a poco. Sí, dice usted. Sí. Bueno. Brasil va a ir levantando. Porque Brasil, a la par de muchos, siempre va a tener mejores jugadores. A pesar que no esté en su mejor nivel, pero Brasil, me parece, amigo. ¿Usted me promete eso? Sí, sí. Yo, yo, para mí Brasil, a mediano ritmo se clasifica fácil. A nivel mediano. Los otros le va a costar siempre. Me parece. Bueno, amigo, está noche y juega a... No, mañana. No, mañana. River juega mañana. Mañana, pero ya están allá. Sí, parece que lo han llevado. Vamos a ver. Va a haber algunos que van a estar hinchando para el Mineiro. Pero bueno, no quiero... Sí, usted dice. No quiero hablar, no quiero... Usted dice. No quiero opinar nada. Por ejemplo, nombreme uno. No, 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 no. Nombreme uno. Simplemente me estoy escuchando que se sonríe socorreramente. Nombreme uno, por favor. No sé el color de la camiseta del Mineiro, yo no, la verdad que no. Ya sé que juega contra el Mineiro, pero no sé el color. Se ha lesionado el mejor, un tal Hulk, Hulk, algo que tienen que... Qué bueno. Qué bueno. ¿Eh? ¿Cuál es el Mineiro? ¿El corta? Igual que el Mineiro, ¿el corta? Muy bien. Se le ha lesionado, pero por ahí juega igual, porque dice esta mañana, dice que estaba lesionado, porque por ahí mañana juega. Así que por un lado Atlético, Mineiro, River, y por el otro recuerde que juega Botafogo, Peñaló. Lo bueno que noto que han llegado de cuatro, dos que... porque siempre venían entrando por lo menos tres brasileros. Sí, sí. Esta vez quedaron dos. Y no hay que contar los pollitos. No. Pero no son de los más bravos. No. Me parece. No, no. No sé cómo es la definición de Peñarol. Peñarol no le juega. Primero juega como local el último. Ahí. Qué sé yo. Tiene la misma llave que River. Se podría dar un... Si fuera el pollito no hay que contarlo, pero se podría dar una final, la primer final de América. Que fue Peñarol y River. Me parece. Bueno. Me parece. Bueno, ahí vamos a estar entonces haciendo fuerza por River. Sí, no hagan tanta. No, yo sí, yo sí. Usted sabe que... No, no. Cuando la River, mientras no sea en contraboca... La final del 66 cuando nos pusieron el bote de Galli. Se podría dar, pero bueno, hay que esperar el tiempo. El fútbol siempre es emotivo. El fútbol siempre es emotivo. Hacer por la Liga Deportiva del Sur, posición adelantada es lo que marca... El referí. El referí. El referí. Y ahí se armó la tumba. Y ahí se... Y pueden verlo bien en la cámara. Porque yo estoy en esa posición. Y bueno, todos los jugadores... Así que bueno, de no gritarlo al gol cuando cobra la posición adelantada, después gritar... Vio es como el bar. Me hubieran pedido a mí o al amigo Seferino. Y miraron las cámaras tuyas, miraron tu filmación ahí. No, para nada. No, así nomás. No existe el bar. No existe. Pero en línea había marcado la mitad de cancha. Entonces ahí se arma la bataola, amigo. La tumba. Ahí se armó. Bueno. ¿Conclusión alguna lo vieron? Sí, sí. Está bien. Ganaba 2 a 1 y después le echan un jugador al equipo de... De Vigan. Y usted sabe que yo siempre le tengo miedo. Cuando le echan a 1. Cuando echan a 1. Se agrandan, se agrandan. Porque se agrandan. Claro. Y realmente jugaron y de vuelta fue el partido. Bombi bomba. Jugó mejor con 10 Sporting que con los 11. Se lo hubieran vuelto a poner el que echaron. Así que terminó... 2 y 2. Terminó empatado. 2 y 2. Terminó empatado el partido. 2 y 2. Me voy a la tabla de posiciones de segunda, amigo. A verla. Me voy a la tabla de posiciones de segunda. Ah, no. Todavía no terminé con la primera. No, no. La primera. Vamos con la zona B. Blanco y negro de Alcorta, 13. Ajá. Ítalo-Argentino, 12. 11 para el Atlético Paz y el Atlético Carrera. 10 para los Andes. Pero recordemos que el Atlético y los Andes tienen un partido menos. Bueno, Atlético Juncal cierra con 4. En la zona C, Atlético Acebal Puntero con 16. Eduardo Ger con un partido menos tiene 14. Uy, puertas punteros. Sporting de Vigan tiene 12. Independiente de Vigan con un partido menos tiene 10. Olimpia, próximo rival de Independiente de Vigan. Tiene 10 igual que Independiente. Hay que reventar los 10. Cierra San Martín con un solo punto. ¿Sí? ¿Cuánto entran ahí? Cuatro. ¿Eh? Tiene que ganar. Tiene que... No, no, no. No le queda otra que ganar. No hay otra. No le queda otra que ganar, amigo. Tendríamos que mandar al amigo Rega que haga algo. Pero Rega no está yendo a los partidos. No, porque si es que no sea algo... No está yendo. Para mí lo dejan entrar. No lo dejan entrar. No, no. En segunda división, puntero en la zona A, firma Fobal con 18. Argentino con 16. Esportivo Bombal 14. Bombal Junior 6. Nuevo Alberdi. Cuatro. Fredrickson. Cierra con 3. Atlético Paz en la zona B, puntero con 15. Al igual que Blanco y Negro de Alcorta. Los Andes con un partido menos, tiene 13. Ítalo Argentino tiene 12. Atlético Carrera con un partido menos, 5. Cierra Atlético Juncal con 3. Olimpia en la zona C, está puntero con 15. Eduardo Ger con un partido menos, tiene 14. Al igual que el Atlético Acebal. San Martín tiene 11. Sporting de Vigan tiene 10. Cierra Independiente de Vigan con un solo punto. Próxima fecha. Estos partidos. Argentino firma Fobal. Clásico. Firmatense. Nuevo Alberdi esportivo. Bombal. Bombal Junior, Fredrickson. Ítalo Argentino, Atletis Carrera. Atlético Juncal recibe al Atlético Paz. Los Andes de Alcorta, Blanco y Negro. Olimpia en la zona C, recibe a Independiente de Vigan. Sporting de Vigan, San Martín. Eduardo Ger, Atlético Acebal. Última fecha del fútbol de la Liga Deportiva del Sur. Vamos a la primera división, amigo Matías, pero para el Prode. Nos quedan 5 minutos para hacer el Prode. Así que vamos rapidito con el amigo aquí para lo que va a pasar en la Liga Profesional. Liga Profesional, reiteramos, con los partidos que se van a jugar, que va a ser la décimo novena. Y lo tiene a Vélez Sárfil Puntero con 37, Huracán 34. Vamos, Juancho, querido, con Barraca Central, Estudiantes de la Plata. Barraca Central, Estudiantes. Estudiantes, Estudiantes. No, sí, se alargué. Bueno, estudiantes, Mati. No me escuchó. No. Los tres nos vamos bien. Defensa y justicia, River. Sí, como siempre. Mati. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Que no está saliendo. ¿Ahí sí? Ah. ¿Qué? ¿Volvemos? Seguimos, seguimos. Eh, Matías. Defensa y justicia, River. No, 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 no. Bueno, está bien, me voy por River. Ojalá que te haga mal la sopa. Instituto Rosario Central, amigo. Instituto, vámonos más. Rosario Central para Mati, Instituto para mí. Neuls Sarmiento. Empate. Neuls Sarmiento, empate para Juancho. Neuls para mí. Sarmiento. Verdonaga, señor. Sarmiento para el amigo Mati. Independiente Godoy Cruz. ¡Apa! ¡Apa! Ganó más o menos el otro día Independiente, pero le vamos a poner un Independiente. Independiente. Matías. Empate. Vélez Belgrano. Vélez Belgrano. Y para que se ponga lindo Vélez Belgrano, pero no juega Vélez local, va a ganar Vélez. Vélez. Sí. Mati Vélez. Independiente Rivadavia San Lorenzo. San Lorenzo Almagro. San Lorenzo para Juancho. Mati. Empate. San Lorenzo para mí. Platense Argentino Junior. Este es un clásico. Argentino Junior. Argentino Junior. Mati. Platense. Platense. Bueno, me voy por el empate, ya que me dejan la posibilidad. Banfield Racing. Racing Club. Racing. Mati. Banfield. Boca Riestra. Perdón, Angelito. Boca. Mati. Talleres Tigre. Ahí ganamos. Perdemos los tres. Talleres Tigre. Y Talleres va a tener que ganar. Tigre. 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 Empate. Talleres. Atlético Tucumán Lanús. Lanús. Mati. Empate. Gimnasia Grima de la Plata. Unión de Santa Fe. Empate. Mati. Unión. Gimnasia. Huracán Central Córdoba. Buen querido globo. Mati. Huracán. Listo. Ya está. Ha visto que cuando queremos somos buenos. Claro, pero no estuvimos desglosando minuto a minuto lo que podía suceder. Bueno, reiteramos. Reiteramos. SENA, bomberos voluntarios. Estamos todos.